Mientras tanto, les contamos que a partir del próximo lunes, un tramo de la calle Reforma entre el Boulevard Luis Encinas y la Avenida Veracruz, aquí en Hermosillo, será cerrado a la circulación por tres semanas. Vea más al respecto. Si usted transita todos los días por la Avenida Reforma, tome sus precauciones porque a partir del próximo lunes, el tramo del Boulevard Luis Encinas y Veracruz será cerrado a la circulación a partir de las seis de la mañana. Estos trabajos obedecen al mantenimiento que el gobierno municipal le dará a esa avenida. Un tramo que vamos a reparar desde fondo, hablando desde Luis Encinas hasta la calle Mendoza. Son aproximadamente 21 cuadras las que se van a rehabilitar y vamos a rehabilitar de fondo, de fondo para poder garantizar que los trabajos están realizados de una buena manera y que sobre todo que van a tener durabilidad. Por tres semanas estará cerrado este primer tramo, donde Agua de Hermosillo renovará la infraestructura de agua potable y drenaje. Tendremos contemplados los apoyos viales en las rutas alternas a los trabajos previos, que serán las siguientes. Tendremos ruta alterna la 12 de octubre, llegando a la reforma, 12 de octubre para incorporar nuevamente la Veracruz a la reforma. Hacia el oriente podemos tomar lo que es el Boulevard Luis Encinas, posteriormente el Boulevard Rodríguez. Dijo que existirá personal de tránsito municipal apoyando a los conductores en todo ese sector. Las obras para mejorar esta vialidad se van a ejecutar con la primer parte del recurso del proceso de legalización de carros de procedencia extranjera, que corresponde a 33 millones de pesos. Con imágenes de Martín Aguilar. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón. ¡Gracias!